Con la representación del gobierno de Michoacán, la directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagoya, dio el banderazo de inicio de la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, esto en Zamora, Michoacán. La funcionaria estatal detalló que serán construidos seis salones, dirección, aula de medios, andadores, plaza cívica, muro perimetral y servicios sanitarios, con una inversión de 3 millones 624 mil 736 pesos. El director de esta escuela de la Escuela Lázaro Cárdenas en Zamora, Salvador Elías Montelongo, externó su agradecimiento al gobernador del estado a través de Guadalupe Díaz Chagoya, así como a las autoridades municipales, ya que desde la fundación de esta escuela, desde hace 30 años, no se le había brindado la atención pertinente. Además, desde hace 8 años, está inundada esta escuela, a unas condiciones precarias, tristes, insalubres y peligrosas para los niños que a esta escuela asisten. Pero mire, esto fue lo que dijo el director, que sean los propios actores, los propios beneficiarios quienes hablen de la importancia de las obras. Ha sido para nosotros una batalla que no se imaginan. Para los compañeros, hace 30 años que estuvieron aquí, estar recurriendo a varios niveles, a varios niveles de secretariedad para poder llevar a cabo la construcción de una escuela o la mejora. Nosotros tenemos aquí 8 años, que tenemos laburando conjuntamente con los compañeros maestros y hemos estado en las mismas condiciones. Nosotros aquí sufríamos situaciones muy complejas nada más en el tiempo de lluvias. Hoy es a diario. Hoy el modo de riego nunca se ha preocupado por venir y mirar en qué condiciones están los niños. Pero sí, yo creo que no hay palabras como agradecerles a todas las personas que estuvieron involucradas en esta obra que hoy da inicio. Y sobre todo, sabemos que el ciudadano presidente ha hecho todo lo que está de su parte conjuntamente con la directora de espacios educativos. Un agradecimiento a todos los que están involucrados en todo esto. Y esperemos que esto sea el inicio de tener un centro educativo, pues de lo mejor para los niños, porque los maestros vamos de paso. Pero esta institución tiene que quedar aquí una semilla para que tengamos un bienestar social y podamos seguir adelante. Y muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos hacen realidad, principalmente a estos niños y a generaciones futuras, de estar trabajando en este proyecto. Gracias.